Saludos, me saluda Yoshiro Mikami, también conocido como Darko en el Soldado del Infierno. La razón por la cual hago este video es directamente para la página de Más por la Paz en Medio Oriente, porque quiero, pues más que nada, aclarar un asunto, que creo que se me hace muy importante para los que estamos, pues muy interesados en los artículos que se están subiendo para nuestra página. Primero, los únicos administradores de este sitio, de esta página en Facebook, somos Mirel Monsurio Villalba y su servidor Yoshiro Mikami. Y hago una aclaración debido a que, pues, alguien se está tomando atribuciones que no le corresponden, y creo que tenemos que detener esto antes de que este asunto se haga más grave y eche a perder los esfuerzos que con tanto trabajo nos está costando levantar esta página. Nuestra intención es que veamos más allá de lo que es en los países más afectados de Medio Oriente. No nada más es, este, Palestina, Israel, Siria, Afganistán, Irak. Hay muchos países como Egipto, Turquía, este, el Kurdistán, Arabia Saudita. Y es importante, ¿por qué me intereso yo en lo personal de esto? Miren, querámoslo o no, la mayor parte de la historia, de la historia contemporánea, erróneamente creemos que viene de la época de los romanos. Este es un error muy garrafal y muy, pues, muy común. Los griegos y los romanos crearon las bases de una sociedad democrática y de derechos. Eso sí, desde hace tiempo atrás. Pero, desafortunadamente, con el transcurrirse de los siglos, se pensó que los, que los, este, que esas razas eran los, pues, ahora sí que los privilegiados en que se llevara a cabo dichas, pues, dichos privilegios, ¿no? La verdadera historia inicia desde las épocas de las, de los reinos de Mesopotamia, de la época de las tierras de las mil y una noches. Aclaro, no es un afán religioso ni nada, pero, desafortunadamente, para bien o para mal, si quieren verlo, la mayor parte de la historia contemporánea tuvo sus bases en Medio Oriente. Juegos como el ajedrez, como los cálculos algebraicos, los cálculos de área y volumen vinieron de Egipto. Pero, hagamos el análisis, ¿no? Quien estudió, quien estudió Historia Universal, se dará cuenta que la mayor parte de la historia se realizó, pues, en la zona de Medio Oriente. Y se habla más de esas zonas que de otras zonas del mundo, nada más como continuación. Nuestro objetivo, en fin, como página, es que se vea desde las bases reales de la historia, sin llegar al fanatismo religioso y sin llegar a ser religiosos propiamente, claro. Queremos, más que nada, que haya una unión y una congruencia entre las distintas creencias, ¿sí? Y nuestra idea, más que nada, es aportar conocimientos acerca de los países de Medio Oriente. Porque solo sabemos de tres países por los medios masivos de comunicación, como les dije antes, Siria, Palestina, Israel, y de vez en cuando Egipto y Turquía. No, son un continente más allegado, más allá. Y ahí tienen las bases de la historia. El problema sí va en que la ignorancia y el conocimiento popular, pues, ha echado por tierra muchas cosas que, pues, desafortunadamente damos por tentados, ¿no? Algunos me han criticado de por qué he estado subiendo asuntos de índole religioso, por ejemplo, algunos artístulos, algunas estructuras de la Biblia. No me hago con ese afán religioso, más que nada. Y, bueno, tampoco la compañera Milagro lo hace. Más bien es como una referencia. Y bajo esa referencia, tomar los datos actuales y que se haga, pues, ahora sí que el sincretismo y se vea la relación existente actual, ¿no? Como, por ejemplo, cuando Dios determinó la Tierra Prometida, ¿no? Y apenas hace tiempo subí el mapa de lo que sería la Tierra Prometida y los países que actualmente afectaría. Ahora bien, a raíz de esto, ustedes disculpen, se ha habido una serie de conflictos que fueron manipulados por la ignorancia, la conveniencia, la religión mal llevada, inclusive la ambición, ¿no? Desde miles y miles de años ha habido conflictos entre esas distintas razas de esa zona. Y, más que nada, vemos que la religión en sí, pues, es solamente un pretexto. Y queremos que ustedes, como público de Facebook, entienda que nosotros subimos estos estos datos para que vean que no nada más es una página cualquiera de que hablamos en favor y en contra de determinado país de Medio Oriente y en favor de quién o quién no estamos. Y como vuelvo a repetir, como lo dicen en algunos videos, es que vamos a odiar, vamos a odiar, pero con bases, con bases científicas, con bases históricas y con bases realmente de investigación, ¿no? Yo los invito a que los lean estos artículos y les agradecemos a los colaboradores como José Hidalgo, como Shakira Hernández, que por cierto, voy a hablar de ella en unos minutos, y otros colaboradores que pronto esperamos en los siguientes meses e incorporarnos como nuevos administradores de esta página. Nuestro objetivo en sí y real y concreto es primero crear una unión virtual entre religiones sin la división de que seamos budistas, taoístas, musulmanes, católicos, católicos toptos, etcétera, ¿no? O sea, realmente hay que ver desde el fondo y trasfondo de las cosas, ¿ok? Segundo, no tenemos por qué ponernos en el plan de estar en favor o en contra de un pueblo sin antes saber realmente cuáles son las bases históricas de todo lo que está sucediendo. Nos pueden decir mil, seis mil cosas, pero la mejor forma es investigar si hay alguien que nos pueda aportar más o que nos saque del error en el que estamos, pues adelante, o sea, todas las opiniones son bienvenidas. Y ya que en eso andamos, quiero hacer la llamada de atención sobre todo para algunas personas que están censurando en específico a una compañera que es precisamente Shakira Hernández que ya van dos veces que reportan lo que ella está subiendo en favor o en contra de tal o cual cosa. Para empezar, la página no tiene la labor de censurar a nadie ni tenemos por qué hacerlo. No tenemos por qué sacar a nadie ni ponemos por qué condenar y decir que está bien o que está mal. Creo que es un espacio libre y todos tienen su derecho a opinar para bien o para mal. Pero lo que no se vale es que se esté reportando pues solamente unos artículos que en este caso la compañera Shakira Hernández está subiendo. Hasta ahora yo no he visto tendencia alguna en favor o en contra de algún pueblo por lo que he leído lo que ha subido. Así que, así como también de haciendo la compañera en este caso Shakira Hernández también voy a defendernos a todos y cada uno de ustedes que están visitando la página y que son parte de esta porque es como una comunión una comunión familiar porque no se vale la censura. ¿Sí? Y yo creo que el internet hasta ahora ha sido un espacio de apertura de ideas de conocimientos y de escritura. Así que no empezamos a cinturarnos ni unos a otros ni a meternos al pie porque no se vale. Somos seres humanos y cada quien tenemos nuestra propia opinión de y creer. Así que yo les haría el favor y es más espero no sonarles agresivo pero comuníquense directamente conmigo vía inbox y me digan o me dejen el mensaje de saber por qué se está reportando los artículos de Shakira Hernández porque de una vez se los digo y de una vez lo pongo en claro no me gusta tomar cosas así medidas tan extremas pero si vuelvo a ver que ya sea Shakira Hernández Milagro y Miguel o alguno de los otros compañeros que están participando en nuestro sitio en nuestra página es reportado por algún tipo de de artículo y si yo reviso o la compañera Miguel Monsuri revisa que no hay nada malo en estos artículos voy a tenerle que pedir a esos compañeros que nos están porque nos están visitando que se abstengan entonces a reportarlo o que nos digan cuál es la postura y que nos digan realmente por qué están en favor o en contra de lo que se está publicando adelante el inbox está abierto las discusiones están abiertas no vamos a permitir la censura ni vamos a sacar ni a quitar a nadie y voy directa y específicamente para ciertas personitas me he enterado de que siguen censurando no sólo a otros compañeros como el caso de Shakira Hernández también he escuchado que están atacando otros compañeros de los cuales no voy a mencionar su nombre pero si sabrán a quién me refiero cuando me dicen que han recibido amenazas o que han estado amenazando otras personas o que no sé qué tanto miren algunas de esas personas yo las conozco de primera mano y sé que no son capaces del chisme que están metiendo pero una cosa si les digo a esas personas que están denunciando más vale que pues la vayan llevando tranquila porque pues realmente yo podría hacer lo mismo pero no se vale no se trata de echarla y convertir en chisme de vecindad una herramienta como lo es en internet y ya para despedirme y de hecho he hecho estas aclaraciones también quiero recordarles que debido a una serie de problemas personales y que aclararemos en su momento para aquellos que tengan la duda el evento de la ofrenda en favor de los migrantes que sería el 29 de octubre será suspendido o cancelado hasta nuevo aviso debido a precisamente a problemas de índole personal y bueno temo que pues dar una explicación de lo que está pasando por medio de esta forma de comunicación o por internet pues realmente creo que no tiene caso porque sería chisme de vecindad entonces para aquellos que tengan esa duda pues solamente se los puede contestar vía inbox o sea no se me tome a mal ni nada pero desafortunadamente se han presentado una serie de asuntos de índole personal muy fuertes y bueno pues llegado el momento pues se hará las aclaraciones por fin lamentamos lo que esto puede llegar a provocar en sus molestias y pedimos su comprensión ya que nuestro evento era pues de índole muy muy solidario más sin embargo ha habido asuntos que han estado saliendo fuera de nuestro control así que bueno pues parece que hay un evento similar se va a llevar a cabo un evento similar son libres de ir o no ir así que pues no sé yo realmente ahí si no sabía decirles pues ahora sí que cada quien su criterio pero de todas formas en cuanto podamos y arreglemos nuestros eventos personales haremos eventos y los convocaremos en su momento y en su debida fecha y cualquier duda por favor cualquier inquietud pueden expresarlo directamente en la página guía inbox de nosotros los compañeros ah y antes de que se me olvide no vamos a aceptar amenazas ni opciones ni nada del estilo ¿ok? se trata de hacer las cosas bien y de manera tranquila y pacífica pero no voy a permitir que haya censuras a la brava sin argumentos y mucho menos amenazas ¿está claro? hasta ahora he estado tranquilo en este aspecto pero no voy a permitir que a nadie se le censure y mucho menos se le amenazas ¿de acuerdo? por lo menos a lo personal la meta va a haber sido algo molesto y rudo pero hay veces en las que hay que hacer así para que uno desafortunadamente lo respeten y lo respeten a alguien no me gusta hacer así pero no hay más soy Dar Juan el soldado del infierno de Chiromicanus esperando que tengan felicidades en sus vidas pasadas presentes y en el futuro nos seguiremos observando y comunicando por este mes hasta pronto de Chiromicanus